No menos de 35 mil agentes de la Policía Nacional Civil, más 4 mil que están por graduarse, estarán a prestos para brindarles seguridad a la población guatemalteca y ofrecerles unas felices fiestas de fin de año, informó Francisco Rivas, ministro de Gobernación en conferencia de prensa. Eso con la finalidad de concentrar seguridad en los lugares donde más frecuencia de población guatemalteca existen, como centros comerciales, mercados, puntos estratégicos que la población guatemalteca utiliza para celebrar las fiestas de fin de año. Algunas de las recomendaciones de la Policía Nacional Civil para la población es que cuando retire dinero de los cajeros automáticos, adopte medidas de precaución, hacerlo donde haya presencia policial o seguridad privada para prevenir todo acto de delincuencia. Además, no informe por ninguna vía o en redes sociales que saldrá con toda su familia para evitar robos, verificar que puertas y ventanas estén cerradas. Recuerde que en caso de emergencia puede llamar al 110 de la Policía Nacional Civil y al 1574 contra las extorsiones. Para DCA TV Informo, no he pegas.